Hola chicos, soy Shizoforg y es la primera vez que les comento un gameplay. Esta vez jugaremos Minecraft Terraria Edition. Y bueno chicos, como les he comentado, hoy es la primera vez que pruebo este modo de juego. Así que este gameplay se tratará acerca de 100 días jugando a Minecraft Terraria Edition. Así que bueno chicos, vamos a crear el nuevo mundo. No sé cómo poner el nuevo mundo Terraria. Nah, yo creo que le voy a poner... Ovo. Vale chicos, y bueno, lo vamos a poner en supervivencia. Vamos a checar más opciones, no vamos a buscar ninguna Zip. Vamos a quitar los trucos, vamos a poner el bonus chest y vamos a empezar a cargar el juego. No sé ni siquiera si me va a cargar bien. Pero bueno, esperamos a que cargue el nuevo juego. 3 horas después. Y pues bueno, veamos las primeras impresiones. Ok, está tardando un poquito en abrir. Pero vale, ok. Se ve bastante, bastante bien. Bastante completo. Vamos a... Ok, se está trabando algo. Ok, disculpen chicos por eso. Ok, las físicas por lo que veo han cambiado un poco. Tanto el movimiento. Y sigue trabándose. Pero bueno, empezamos el día chicos. Vamos a checar un poquito también las configuraciones del juego. Vamos a checar los video settings. A ver si nos puede ayudar un poquito a que no le cueste tanto trabajo. Bajando un poquito la renderización. Y también vamos a... Bueno, lo vamos a dejar en normal. Y vamos a cambiar el FioV a Quicker Pro. Y bueno... Oh, wow. ¿Qué es eso? Vale. Bueno, pues vamos a seguir checando. Ok, no se puede quitar la música. Lo cual es un poco molesto. Ya que no puedo agregar la edición después. Y bueno... Por lo que veo, primeras impresiones. Bueno, las físicas cambiaron algo. La manera de... Como estoy moviendo la H y talando. Es como en Terraria prácticamente. No sé si recuerdan que en Terraria... Se necesitaba talar desde abajo para que se rompiera todo el árbol. Y bueno... Como vemos nos dan ítems muy parecidos. Que son las bellotas para plantar más árboles. Y nos da la madera. Como la vemos aquí. Y bueno... Por lo que veo, veo algunos animales por ahí. Y mariposas. Vean algunos mariposas. La verdad se ve bastante bien el juego. Se ve bastante bien. Voy a dejar aquí la información debajo en la descripción. De... Oh, un gusano. Bello. Hasta me dice cuánta vida tiene. Creo que se puede ocurrir. Pero bueno, continuemos chicos. Sí. Como les decía. Debajo de aquí en la descripción voy a dejarles... O sea, de dónde descargué este mod. Esta modificación. Que realmente está bastante completa. Y aquí tenemos un slime con algo adentro. Ok. Yo creo que si lo matamos nos va a dar algo. Así que vamos a checarlo. Me gusta que salga la barra de vida. Cuando lo matas. Oh. Ya nos deropió que es un swiftness potion. Sinceramente no sé qué signifique. No recuerdo muy bien. Y en swiftness no reconozco la palabra. Y bueno chicos. Aquí estamos en otro bioma. Al parecer no hay mucho cambio más que el suelo. Por el momento es lo único que hemos visto. Y se nos está atrabando demasiado. Porque como es la primera vez que abro este modo de juego. Al juego le cuesta bastante trabajo cargar las cosas. Entonces vamos a bajar la renderización para poder optimizar el juego. Y luego vamos a checar si cambiándolo a fast nos ayudó un poquito. Y al parecer sí nos ayudó bastante. Y bueno chicos. Primeras impresiones de cambio de idioma. No hay mucho. Oh. ¿Algo me hizo daño? Ok. Creo que no sé qué me hizo daño. Continuamos. Y bueno chicos. Si aprieto F5. Pues puedo cambiar de vista a mi personaje. Y la verdad se ve bastante bonito. Plantando velletitas. Que se van a transformar en árboles. Y podremos seguir talando un poquito más. Ahí viene Slimes. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Y también lo voy a decirles que del lado izquierdo. Tenemos como el inventario de Terraria. Y del lado derecho. Nos aparece lo que es los tintes. La ropa. Y algunas cosas como armadura. O anillos que nos va a ayudar. A lo largo del juego en Terraria. Así que bueno chicos. Vamos a descubrir. Cómo funciona aquí en Minecraft. Y bueno. Se nos está trabando cada vez más. Yo creo que podremos bajar a minar. Para explorar un poquito. A ver si cambian las cosas con el arco original. Y pues bueno. Yo creo que vamos a crear el primer World Bench. Para ver qué podemos hacer por ahora. Con los ítems que tenemos. Y hacer unas antorchas también. Vamos a construir por aquí. Vamos a construir. Ok. Esto se sigue trabando demasiado. Disculpe. Se está trabando demasiado. Y ok. Creo que esto está costando demasiado el juego. Hacer las cosas. Y ahí viene un slime que viene a joder. Así que. Yo creo que lo voy a matar primero. Muere. 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 Es horas después. Ok. Creo que ya lo solucioné chicos. Yo no lo he solucionado chicos. Yo creo que. Yo creo que lo mejor sería. Reiniciar un poco el juego. A ver si puede cargar un poco mejor las cosas. Refrescarse un poco. Así que. Vuelvo. No. 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 Creo que ya se trabó. Sí. Ya se trabó. Bueno chicos. Estas son las cosas que ocurren realmente cuando. Estás probando algo que sigue en desarrollo. Así que bueno chicos. La verdad. No tengo algo en contra de esto. Entiendo por qué se está trabando. No es mi computadora. Pero. De verdad. Está alucinante este modo de juego. Tanto así les puedo decir que necesitan un instalador. Para poder jugarlo. A menos que puedan. Que ustedes instalen los mods por su cuenta. Y yo en lo personal. Lo intenté y no pude. Así que tuve que. Investigar. Meterme a los foros de discord. Y esto. Para poder jugar. Y traérselos a ustedes. Sigue todavía en desarrollo. Se supone que sale en febrero de este año. Pero la verdad. Creo que no han terminado de desarrollarlo. Y está chulísimo. Súper guapo. Así que se los dejo en la descripción chicos. Por si lo quieren explorar. Vale. Ok. Creo que. No hay daño por caída. Ok. Entonces. Ok. Me acabo de dar cuenta. Por alguna razón. Que si doy salto. Hago salto doble. Y no puedo recolectar. Recolectar esto. Que ilumina. Y se ve bastante bien. Pero bueno. Una de las ventajas que tiene este modo de juego. Es que puedo saltar dos veces. Lo que tiene Minecraft. Así que. Ya voy a poder. Andar. Saltando. Uh. Yeah. 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 Oh. Vamos por aquí. Vamos a explorar. A ver qué hay. Y nope. No hay nada. Ok chicos. Está haciendo de noche. Tengo un poquito de miedo. Porque no sé si sea como el terrario original. Que en el terrario original de noche. Al ser principiante. Y no tener casa. Las cosas. Se ponen muy violentas. Pero muy muy violentas. Recordemos que el lado derecho. En la parte de arriba. Tenemos la vida. Shit. Ok. Bueno. Al parecer tenemos todo el inventario. Lo cual es bastante bueno. Es como el terrario original. Aunque creo que eso depende de la dificultad. Así que. Hay que cruzar los deditos. De que esto no esté. Muy difícil. Muy difícil. Como en el juego original. No tienen el presentimiento. De que algo muy malo va a pasar. No. Dem. Tenemos que ir. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Wow. Ok. Ok. Ok chicos. Hay demasiados monstruos. Hay voladores. Como en el juego original. Y aunque ilumine. Van a seguir aquí los zombies. Oh. Oh. No. No. Ok. Esto me está dando demasiado miedo. Esto me da demasiado nervios. Ok. Debo escribir. ¿Qué es eso? 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 ¿Ser un amigo? ¿Ser un amigo? No. No creo que sea un amigo. Oh. Ok. Ok. Es un zombie torch. Torch zombie. Ok. Ok chicos. Tengo un poco de miedo. No sé qué es eso. Me voy a acercar. Ok. Es un zombie. Wow. Está bastante bien hecho. Oh. Ok. Aléjate. 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 No. Aléjate. Muere. 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 Aléjate. 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 Ok chicos. Tenemos que construir rápido aquí una casa improvisada para poder sobrevivir. Ok. No. Ya están llegando. Ya están llegando los moses voladores. De verdad no sé de dónde salen. Pero bueno chicos. Vamos a construir rapidísimo. Rapidísimo. Rápido. Vamos a construir algo improvisado. Tenemos 38 de vida. Estamos a punto de morir 17. Aquí la vida es como papel. Así que yo creo que voy a hacer de comer por abajo. Oh no. 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 Vete. 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 Muere. Muere. Oh. Ok. 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 Hola zombie. Y bueno chicos. Pues yo creo que voy a dejar por aquí el primer día. Porque estoy en el cardíaco. Y sinceramente no creo que salir. Bueno. De salir por aquí bastante pronto hasta que sea día. Así que con la edición lo voy a cortar. Y voy a despertar aquí para continuar con el día 2. Y espero no morir en el intento. Bueno chicos. Pues este es el día número 2. Y al parecer sobrevivimos. No es cierto. Mentira. Me murió varias veces durante la noche. Y tuve que hacer esta guarida improvisada apenas está amaneciendo. Y pues bueno. Fue una locura de noche. Pero bueno. Sobrevivimos. Entre comillas. Así que bueno. Vamos a seguir explorando. A ver que nomás nos encontramos aquí en esta versión de Terraria. En versión Minecraft. Que hasta ahorita. Sinceramente. Siento que es todo bastante simple. Voy a decir que aburrido. Pero bueno. Solo llevamos un día. Este es el segundo día. Recordemos que es el segundo día. Y pues a ver que nos pasa. O que nos encontramos. Explorando un poquito más. La verdad creo que. Bueno. Yo encontré este modo de juego. Este mod. Por así decirlo. Explorando un poquito en internet. Y vi un trailer. Donde veía que también había los enemigos. Los bosses que te salen en el juego de Terraria. Que es el slime gigante. El rey slime. Todo esto. Entonces pues bueno. Es cuestión de investigar. Cómo se hace. Porque tiene mucho tiempo. Que tampoco juego de Terraria. Entonces no lo recuerdo. No sé si tengo que matar. Una cantidad de slimes. No recuerdo como sea. Pero bueno. Vamos a seguir explorando. Por aquí. Hay que hacer una caverna. Y. Ok. Aquí se ve un cambio de bioma. Espero que sea un cambio de bioma. Creo que es el crimson. Algo así se llamaba. Ok. Cambio de música. ¡Curri! ¡Curri! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Uno más! Ok. Pero estamos aquí de regreso. Al parecer. El bioma estaba muy pequeño. Casi salgo de ahí. Pero no salí de ahí. Voy a seguir matando. Voy a seguir matando. Sí. Ok. Ok. ¡Uy! Shiny. Saqué un logro. Es. Es. Ah. ¿Qué es? 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 Elite ore. Ok. Ok. También recuerdo que. O sea. No he investigado tanto este modo de juego. Pero en el trailer. Creo que ya hay NPCs. En terraria. Recuerden que. Si construías un hogar. Automáticamente. Después de un tiempo. Llegaba un NPC. Solito. Y podías. Comerciar con él. Comerciar. Ajá. Podías interactuar con él en NPC. Pero bueno. Aquí ya tenemos un poquito de minerales. Pues entonces creo que voy a explorar hacia abajo. Parece redstone. De Minecraft. Ok. Creo que no me está dejando picarlo. Creo que tengo que mejorar el pico. Creo que este mineral. No sé cuál sea. Ok. No nos está soltando nada. Solo se ilumina. Hasta ahora. Entonces creo que vamos a seguir explorando. Aquí no carga todavía. Si se dan cuenta. Me aburro. Picando hacia arriba. Porque no encontré la salida. Ok. Al parecer ya estoy cerca de la salida. Al fin. Ya cambio la música. Ya cambio aquí el material que estoy picando. Que ya es tierra me parece. Tengo miedo porque la música es de noche. No. No. Nos tardamos todo un día aquí dentro de la mina. Y descuidamos el construir un refugio para subir. La desgracia de anoche. Ok. Ya salimos de aquí. Y sí. Efectivamente es de noche. Pero bueno. A ver cómo nos va. A esta noche. Yo creo que esta noche no va a ser tan mala. Yo creo que no va a ser tan mala. Fuck. Fuck. Ok. Ventajas. Estoy aquí otra vez en el respawn. Pero bueno. No voy a grabar todo el tiempo como muerda que se haga día. Así que bueno. Voy a esperar que se haga día. Para continuar con el tercer día de Minecraft. Que es terrariado. Algo de lo básico que no hemos hecho. O más bien no he hecho. Es construir un refugio. Así que tengo que construir un refugio. Para poder sobrevivir un poco más a las noches. Y etc. Etcétera. Etcétera. Entonces vamos a construir nuestra casa. Por aquí. Por allá. No sé cómo se hacen las puertas. Pero bueno. Vamos a intentar hacer algo acá. Bien lo que es Sean. No voy a decir que bonito. Espero que sea funcional. Stone Block. Por alguna razón está tan bugueado esto. Que no me sale el mouse. Así que no sé en dónde estoy pasando el cursor. Pero bueno. Vamos a mejorar esto. El tercer día de Minecraft. Que es terrariado. Y que nos matan. Porque está bien difícil. Y no tiene muchas cosas todavía. O no sé cómo. Pero bueno. Si les está gustando este video. Por favor. No olvides comentar. Si quieres ver. Podremos hacer un directo. Para cumplir los 100 días. En directo. Este mapa. No se modificará. O no se jugará. Después de. De este video que se suba. Así que. Empezaremos desde el día 10. A cumplir los 100 días. En directo. Si es que están de acuerdo. Si les gustaría. Explorar un poquito más. Este modo de juego. Y una vez. Que esté completo. Pues sería cuestión de. Ahora sí. Subir los 100 días. Al canal. Oh. Recuerdo que salto como conejo. Vamos a hacer un horno. Vamos a hacer. Lo básico. Una. Silla. Oh. Una espada. ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo de espada? La de. Can we play. What? Ok. 8 de damage. Esta da. 9. Ok. Creo que la voy a hacer. No. Hice algo que no. Maldita cosa bugueada. Que ni siquiera me deja. Ver. Que estoy haciendo. Bueno. Vamos a hacer lo básico. Ya se escucha que se está oscureciendo. No. Entonces. Vamos a hacer. Rapidísimo. Terminar la casa. Una de la puerta. Listo. Oh. Qué cute. Me quita mucho espacio el horno. No. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Y así ilumino un poquito. Me quita demasiado espacio. Ok. Es de dos bloques al parecer. Antes de que oscurezca. Wow. Que estén rapidísimos los árboles. Acabo de plantarlos y ya crecieron. Ok. Vamos a tener que agrandar más la casa. Genial. Recuerdo que en Terraria si tenías la mesa y la silla. Creo que es cuando detectaba que esto era una casa. Entonces es probable que llegue un NPC. Oh. Acaba de aparecer un árbol. Buenísimo. Pues bueno. Esperemos a que aparezca. Me dice que hay un zombie aquí. Ok. Pues estamos haciendo los minerales del día 2. Que fuimos a explorar a la mina. Y. Ok. Pues bastante bien. Ahora podemos hacer el wooden. ¿Qué? No. El lead on build. Ok. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado. Ok. Estamos extendiendo la casa un poquillo. Porque realmente las dimensiones en este lugar están un poco extrañas. Yo siento que tengo espacio. Pero realmente me doy cuenta que no tengo espacio. Entonces en lo que no nos llegan monstruos. Estamos contra tiempo. Vamos a terminar de construir nuestro refugio. Lástima que no encuentro una manera. Creo que no tengo una cama. ¿Cómo hacer una cama para adelantar el día? Pues bueno. Antes de finalizar el tercer día. Vamos a ponernos a prueba nuestra armadura. Nuestra espada nueva. Que sinceramente no sé que tan efectivo sea. Pero probablemente sabríamos un poquito más. Esperamos no morir en el intento. Vamos a probarlos. Si no estuviéramos con eso. Ok. Dejé de demasiados mobs al mismo tiempo. Creo que están bugueadísimos. Jejeje. Están bugueados. Oh. Si. Están bugueadísimos. Oh. Hay unos caos. Oh no. No 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 no. Oh shit. Oh 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 oh. Tenemos que salir de aquí. Rápido. No 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 no. No 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 no. Elíjate. Elíjate. No. Iniciamos el día 4. De. Este modo de juego. Que al parecer. Pues bueno. Estuve un poquito movida la noche. Y estuvimos toda la noche. Intentando construir un nuevo piso. Sin intentar morir. Y lo logramos. No morimos. Pero tardamos mucho. Y una de las cosas buenas. Que aprendimos. Fue. A aprender a usar el yo-yo. Que el yo-yo al parecer. También es un arma. Recordemos. En terraria. Tiene varias armas. Así que bueno. Es como un ataque. A un poquito de distancia. Así que bueno. Es lo que estuvimos. Aplicando. En lo que se hacía de día. Ya empezaba el día. Número 4. Estoy un poco nervioso. Me encantaría. Que llegara un NPC. Como en terraria pasado. Según yo. Tarda justo un día en llegar. No recuerdo bastante. O sea. No recuerdo casi nada de terraria. Así que. Tengo entendido. Que ese NPC aquí. Me vendría bastante bien. Y también encontrar la manera de. Tener cama. Para no tener que soportar. Por ahora. Todas las noches. Tan terribles. Y peligrosas. Y bueno. Yo sé que. Ah bueno. También tuvimos esta rope. Que lo hicimos con telaraña. Que la conseguimos. Yendo a la mina. Y pues eso. Nos está ayudando muchísimo. A poder construir. Varios pisos. Pues bueno. En lo que esperamos. Al NPC. No creo que haya mucho por hacer. Más que seguir construyendo. Y encontrar la manera. ¿Qué es eso? Ah. Es donde morí. Ok. Igual que terraria. Perfecto. En terraria. Te dan como. Una marca. Donde moriste. La última vez. Voy a la mina. Para conseguir un poquito más de minerales. Ya que ya tenemos el horno. Y poder avanzar. En lo más que podamos. En estos 10 días de Minecraft. Que eran 100. Pero en este caso. Van a ser 10. Y dependiendo. Si les gusta. Podemos extenderlo. A los 100. Ahora. La casa. Yo sé que la casa. Está muy cuadrada. Y no está nada estética. Pero bueno. Estamos sobreviviendo. Simplemente. Y aquí tenemos otro. Bicho. Guiado. Oh. Y apareció un árbol. Excelente. Pues bueno. Estaba planteando arbolitos. Igual. Para tener un poquito más de protección. Contra los ojos demoníacos. Y. Pues ya. Hay que esperar. Oh. ¿Qué? Está aburrido. Recuerdo que en el terraria. Si matabas cierta cantidad de mobs. De conejos. Y eso te daban ítems. Como. Algún sombrero. Algún ítem. Que podría. Hacer que correras más rápido. Saltar más rápido. Etcétera. Pero. No sé si aquí pase. Pam. 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 Pararararararam. Hola conejo. Hola madre. Pico. 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 Ok. Au. Ok chicos. Lo admito. Es bastante aburrido salir de las minas aquí en Terraria. Bueno. En Terraria Craft. Como el pico sigue siendo de bronce. Pico demasiado lento. Es bastante. Bastante tedioso y aburrido. ¿Qué es esa música? ¿Qué es esa música? Ok. Bueno pues realmente el día 4 no hubo mucho. Solamente agarré minerales. Y vamos a ver si lo podemos hacer lingotes. Pues bueno chicos. Voy a adelantar el video al día número 5. Ah. Se me hacía la casa. Y comenzamos el día número 5. Ya se hizo de día. Estuve matando monstruos. Realmente no pude hacer tanto en esta noche. Sigo esperando el NPC. No ha llegado. Así que bueno. No sé si seguir explorando. Yo creo que vamos a explorar esta vez. Nada más nos acordamos de la coronada. Estamos. Ok. Y se ve bastante bien para allá abajo. Salto de fe. Pensé que iba a caer en la telaraña. Oh Dios. A ver. Bueno vamos a explorar aquí un poquitín. Ya estábamos lejos. Y tardó no aparecer algo realmente. Que. Ok. Es el bioma. Del que venimos. Entonces. Ah. No cambió demasiado. Ni siquiera alguna estructura. Etcétera. Ok. Estoy entrando al bioma del desierto. Cosa que nunca habíamos visto. Así que bueno. Algo bueno nos trajo el capítulo. Del. Bueno. La parte número 5. Día número 5. Voy a llevar un poquito de arena. Para hacer un poquito de vidrio. De ser así. Entonces. Hacia el otro lado. Podría ser donde esté el castillo. Si es que hay algún castillo en esta versión. Pero bueno. Vamos a llevarnos un poquito más de arena. Ya que estamos un poco lejos. Y no sé para qué lo vayamos a necesitar más que vidrio. Ah. Ok. Aquí está. Si esto fuera terrario. Esto sería el límite del mapa. Ya no habría nada más para allá. Hmm. No sé si explorar más para allá. Pero bueno. Los extremos de terrario siempre son playa. Hmm. Y se supone que igual hay tesoros debajo del agua. Ah. Vamos a investigar. Aunque sinceramente no creo. Porque ni siquiera puedo nadar. Ok. No puedo nadar. No puedo nadar. Eso es bastante inútil. Entonces creo que ese sí es el límite del mundo. Y ya se está oscureciendo. Eso es muy malo. Ah. Pero bueno. Creo que vamos a ir de regreso entonces. Y al siguiente día vamos a explorar todo hacia el otro lado. Porque si no es de este lado. Que debería también haber una pirámide de arena. En terraria. Lo hay. Entonces. Pues bueno. Esperemos tener un poquito más de suerte. Y hasta ahorita. Está bastante aburrido. Este modo de juego. Pero bueno. Bueno. Pues está amaneciendo. Siendo con este el día 6. Y estuve arreglando un poquito la casa. Mientras se meten los monstruos. Así que. Pues bueno. Sigo esperando el NPC. Que no ha aparecido. Ok. También construí. Esta. Caña de pescar. Que. Creo que lo es. Entonces vamos a averiguar cómo funciona. Ah. Sí funciona. Bastante. Bastante cool. Bastante cool. Vamos a checarla. Ya que. Ya se empezaron a reír los monstruos. Ah. Igual. Empecé a reconstruir. O construir un poquito aquí. Ahora que no se vea toda cuadrada la casa. Agregándole unos detalles. Por aquí. Por allá. Ah. Con el martillo. Vamos a ver si se ve bien. Ok. Se ve bien. Ese es el problema. Ok. Listo. Hemos terminado. Bueno. Por ahora hemos terminado. Lo que es el techo. Nada más para que no se vea cuadrado. Realmente no había necesidad de hacerlo. Pero. Como no tiene. No sé. No. Se me está haciendo nada divertido. Creo que no hay más cosas que hacer. Más que. Dedicarnos a que quede bonito nuestro. Hogar. Que ni siquiera el juego detecta que estamos aquí. Y no sé cómo hacer una cama. Vamos a ver si aquí se puede. Pescar. Ni siquiera sé cómo funciona. Cómo aparece. Ok. Voy a picar un poquito. A ver si es como en Minecraft. Que tienen que detectar que esté a cierta profundidad. Pues si no lo saben en Minecraft para poder pescar. Tengo entendido que tiene que estar a cierta profundidad. A lo mejor me equivoco. No me funen. Pero a lo mejor y si. No lo sé. Y a esperar. A ver qué sucede. Tres horas después. Ah. Ok. Vamos a buscar otro lugar con agua para poder pescar. A ver si encontramos algo interesante. Es que realmente en estos niveles. O sea. En esta parte no está tan profundo. Ok. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Ok. No sale nada. Tengo una idea. Y es que voy a ir al océano otra vez hasta allá para poder ver si ahí sí sale algo. En lo que voy caminando. En lo que voy caminando encontré algo interesante con el yo-yo. Y es que se lo dijo presionado. Puedo traerlo de un lado hacia el otro. Yeah. Supongo que esto puede hacer daño. Vamos a intentarlo con este slime. Oh. Ok. Sí. Yeah. Buenísimo. Vale chicos. Pues estamos otra vez aquí en la playa. Ok. Sí. Allá se ve como todo feo el agua. Y no puedo nadar. Entonces vamos a checar si podemos pescar. Y ya se está haciendo de noche. Creo que la regresada va a estar algo movida y peligrosa. Esperemos que no esté así. Pero es muy probable que sí. Ok. No agarra nada. Creo que realmente ni siquiera funciona la caña. Es que ni siquiera aparece alguna animación o algo que esté agarrando algo. O probablemente solo sirva de arma. Pues no. No funciona. O no sé cómo hacerlo. Pero realmente no me funcionó. Ok. Tenemos que regresar. Y esto se va a poner violento. Me adentré a ver qué había. Y pues encontré un poquito más de ore. Y minerales. Entonces creo que voy a picar aquí. Y capturaré cuando esté de regreso a la casa. Es la primera vez que lo voy a abrir. Así que. Oh. Tenemos un recall potion. Podemos regresar rápido. Cuchillas lanzables. Tenemos cuerda. Silver coin. Buenísimo. A ver si me puede llevar el pofe. Ah. Sí me lo puedo llevar. Vamos a seguir explorando aquí. Y a ver qué encontramos. Aún no puedo picar esto. Así que lo voy a ignorar por ahora. Algo que recuerdo mucho de Terraria. Es los enemigos que habían bajo tierra. Y es que eran demasiado molestos. Pero al parecer aquí todavía no existen. Y bueno. Que arena. No sé si sea como en Minecraft. Que se rompe un bloque. Oh. No. 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 En lo que llego a la casa. Me voy a ir despidiendo. Y espero no morir. Que realmente no está tan lejos. Así que bueno. No sé si es el día 6 o el día 7. Sinceramente se me ha ido la cuenta un poco. Pero. No importa que ya sea. Lo importante es que. Pues estamos jugando. Vale chicos. Pues estamos en el siguiente día. Me adelanté un poquito a la mina. Y hubo algunas actualizaciones dentro de nuestro equipaje. Y esto es porque al parecer minar. Si nos dio un poquito de resultado. Tenemos este arco. Que ahora lanza flechas. Aunque no se ve. Ahí está la flecha. Que es de blitz. Tenemos el silver. Y el silver. O sea la espada. Y el pico de silver. Así que. Creo que esto es un poquito más eficiente. Estoy intentando hacer la prueba. De ver si llego. O sea si pico hacia abajo. Encuentro alguna mina. O algo así como en Minecraft. Llevo un rato picando. Y sinceramente. No veo cambio. Así que bueno. Creo que podemos ahora. Recolectar unos minerales distintos. Que no habíamos podido agarrar. Ok. Está lloviendo. Estoy saliendo de este agujero grande. Que me tardé bastante tiempo. Y no. No hubo cambios. No encontré nada. Y está lloviendo. Es la primera vez que veo que llego aquí en Terraria. Entonces vamos a salir a achicarlo. De hecho yo he buscado otra mina. Por eso salí. Y vale. Está lloviendo. No. ¿Hobo o qué? Nuevo logro. O sea algo pasó. Ok. Al parecer el juego no detecta el techo. Y está entrando el agua. Pero eso es lo nuevo que hice también. No sé qué diferencia tenga. Creo que puedes hacer ese chest. Oh. Aquí está el NPC. Buenísimo. Hola. Hey. Ajá. Ajá. Bienvenido. 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 Ok. Pues pásale bro. Pásale bro. Jeje. Ok. Por fin. Llegó el NPC. Al final llegó el NPC del juego. No sé qué tuvo que haber pasado. Pero lo logramos. Ok. Ok. Hola. No sé cómo te llamas pero te voy a dar. Ah. Tienes cara de Roberto. Te voy a llamar Roberto. Ok. Esto es demasiado extraño. Pero bueno. Ya tenemos al NPC. Voy a buscar un lugar para minar. Ya que al parecer no se generan solo las minas. Debajo de la tierra. Estuve perdiendo mucho tiempo ahí. Pero bueno. Voy a adelantar esto. Pico. 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 Pues vale. Vamos a recolectarlo y vamos a ver qué podemos hacer con el team. Así que bueno. Voy a la casa a hacer un reencuento de todo lo que obtuvimos el día de hoy. Así que. Espero no morir. ¿De qué? No. Ok. Iniciamos el siguiente día. Ya estoy construyendo aquí la letra de Choso Horc. Y bueno. Necesito mucha piedra. Y. Bueno. Simplemente no pasó nada increíble. Noche más que arreglo el techo. Ya no se mete el agua. Y esto no para de llover. Así que bueno. Yo creo que. No sé qué hacer hoy. El día de hoy no sé qué hacer sinceramente. Lo que creo que podremos hacer es. Seguir minando. Seguir explorando. Algunos lugares. Porque realmente en la superficie no hay mucho. En la superficie por el momento no hay mucho. Y recuerdo que puedes invocar a ciertos voces. Pero creo que no me va a dar tiempo más porque les digo que es medio complicado. De entender cómo se funcionan estas cosas. Entonces lo que yo pienso hacer ahorita es seguir minando. Y una vez que tengamos o estemos más avanzados en el juego. Si les gusta este modo de juego. Yo sé que ahorita puede ser muy aburrido. Pero poco a poco vemos que si tiene cosas. Podríamos seguirlo en directo. Y así completar después los 100 días de este juego. De hecho estuvo hablando con el NPC. Y nos dijo algunos consejos. Pero estoy un poco confundido. No sé si esos consejos son literal copiados y pegados del juego. Porque nos dicen cosas que yo no he visto. Bueno aquí dice. Cuando la luna se vuelve roja. El agua se vuelve de color sangre. Y las criaturas se vuelven más peligrosas y grotescas. Entonces esto sí lo recuerdo de Terraria. Dice que las estrellas caen en el mundo de noche. Y esas se pueden usar para aumentar el maná. Y desaparecen al amanecer. Que en todo este tiempo que llevo no he visto ninguna estrella. Y también las recuerdo bastante. Ok. Si yo combino lenses. No sé qué. Ah ya lentes y crimson altar. Ok. Ok. Entonces lo que podríamos hacer. Ok. Lo que podríamos hacer entonces. Creo que dijo crimson. Recuerdo que el área hacia donde fuimos la vez pasada es crimson. Entonces no sé qué se refiere con altar de crimson. Pero creo que es matando a esos bichos que nos mataron hace unos días. Creo que fue el segundo o tercer día. Entonces yo creo que lo que podríamos hacer. Necesitamos los lentes. Que ya tenemos algunos. No sé cuántos necesitemos. Pero podremos intentarlo. Para invocar algún boss. Y que al menos esta serie de los 10 primeros días. Termine con un boss eliminado. Así que ya estamos llegando. Lo que creo yo que es el lugar crimson. Y lo bueno es que estamos un poquito más equipados. No digo que súper equipados. Pero ya al menos tenemos un poquito más de daño. Vamos a intentar obtenerlo. Matando justo a estos bichos que... Wow. ¿De dónde salen? ¿What? Ok. Estamos aquí de regreso. De verdad. De verdad. No sé de dónde salieron. Ahí viene uno. Está atrás de mí. Buenísimo. Bueno, lo ataque. Tengo pensado una estrategia algo extraña. Vamos a ver si funciona. Estos bichos están muy fuertes. Ok. Ok. Es lo que nos suelta. Creo que eso es lo que necesitamos para invocar. Ok. Ok. Ahorita checamos qué es. Ok. Se llama crimera. Oh. 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 Ok. 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 De paso voy a matar a estos. Aunque creo que soy yo. Estoy a un golpe de morir. Corre. 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 Ok. Ya dejó de llover. Qué bueno. La verdad ya me estaba desesperando un poquito. Pues no chicos. Misión fallida. No. No se puede craftear todavía nada. Así que voy a seguir matando y yendo hacia el lugar crimson para ver si nos pueden salir más cosas. Pero por el momento no podemos craftear ningún lente. Ni modo. Ok. Entré a una mina. Tuve que entrar a una mina para sobrevivir aquí abajo de esos bichos feos. Creo que por aquí lo podría encontrar. Me parece. Oh. Música rara. Ok. Esto es otro bloque totalmente diferente. Creo que por aquí podríamos encontrar. No sé. Les digo. No sé acerca de Terraria Craft. Esto lo investigué acerca o directamente con Terraria. Voy a iluminar un poquito el área para ver si vienen bichos y poder esquivarlos a tiempo. Vale. Pues estuve investigando también en este lapso que también para invocar al rey Slime Neo de Ajá. Necesito también lo mismo Crimson Mantar y eso para poder crear la corona e invocarlo. Así que bueno chicos. Vamos a tener que estar buscando aquí si queremos eliminar al boss de una vez por todas. Y que acabe cool este capítulo. Espero que lo logremos porque faltaban muy pocos días. Dos días. Ahora sí. El penúltimo día ya estamos más equipados. Sé que estuvimos minando. Se ve un poco raro. Y de hecho estaba ocurriendo un error. Y es que estaba colocando la ropa en un lugar donde, bueno la defensa donde ir a la ropa. Entonces creo, creo que no me estaba detectando la defensa. Entonces me siguen haciendo el mismo daño. Así que bueno. Vamos caminando de nuevo hacia el Crimson. Teniendo un poquito más de defensa. Y hasta desbloqueé un logro. Así que bueno chicos. La misión es matar al último día, al décimo día a un boss. El que sea, ya sea el de Slime. O un ojo de monaco gigante. Y en dado caso de que no funcione así. Pues bueno. Espero que les haya gustado este gameplay. Acerca de lo que es Terraria Craft. Lo que es algo curioso ¿no? Combinar Minecraft y Terraria. Chan, 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 chan. Estamos llegando. Sería una lástima que estuviera buscando a lo menso bastante tiempo. Y realmente ni siquiera exista esto aquí todavía en Terraria Craft. Pero repito, por lo que vi sí. A menos que sea diferente crafteo. Y pues no sé si aparezcan en todos los biomas de Crimson. O solamente en algunos específicos. Ok, ok. Vamos a bajar aquí. Para explorar a ver si por aquí abajo no está. Porque son lugares específicos. O sea, según lo que leí. De hecho hay menos probabilidad de que salga aquí abajo. Hay más probabilidad de que salga a la superficie. ¿Qué me está atacando? ¿Qué me está atacando? Ok, cambio de estrategia. No voy a tocar para nada a lo rojo para que no salgan bichos. Y voy a explorar a los... ¡Oh, God! Pero si no estoy en el bioma. Bueno, pues llevo un rato dándole vuelta a esto. Y no veo ningún cambio. Así que creo que voy a ir... Es que ni siquiera, algo que no se han dado cuenta. Ni siquiera puedo correr aquí. O sea, literal, tengo que caminar nada más. Entonces lo que voy a hacer es adentrarme totalmente. Irme súper derecho. Intentar tomar posiciones. Y echar un vistazo. ¡Muere, pues! Ahora sí. Ok, aquí no... No, 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 no. Venga, 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 venga. Corre, 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 corre. Nada detrás de mí Nada a los lados todavía Nada enfrente Ok Ok, ya empecé a negar No No ¿Por qué se transportan tan rápido? Ok, tres disparos Mata uno Ok Buenísimo, buenísimo ¡No! Ok, chicos Creo que de plano no se va a poder Por ahora voy a tener que seguir minando Para seguir mejorando mi equipo Y no creo Que podamos eliminar a los A menos que tengamos bastante suerte Y encontremos minerales bastante rápido Pero Esto está siendo bastante cansado El morir, 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 morir Yeah, aquí bajando Para ir a minar Encontré otro cofre Vamos a abrirlo A ver qué encontramos Ok Tenemos Tenemos No sé qué es esto No sé qué es esto No va a estar Este lado que dice Ok Aumenta la velocidad Tenemos madera Tenemos granadas Uh, interesante Tiene lugar Aquí otro cofre Buenísimo Ok, tenemos Recuerda Recuerda Recuerden que yo no puedo ver Mi mouse Es una cosa de trabajo Tenemos más flechas Más madera Bueno, pues Este es el décimo día De Minecraft En Terraria O Terraria Crafts Me agarró la noche Y el día aquí en la mina Entonces Pues bueno Empezamos desde el décimo día Suena triste No creo Que matemos un voz aquí Pero lo podemos hacer en directo Si es que les gusta este video Y como voy a saber Si les gusta este video Pues denle like Comenten Y pues suscríbanse Si es que es la primera vez Que entras a este canal Eh, no solemos hacer videos así Es la primera vez Que hago este formato Hablado Ya que todos mis videos Son sin voz Al menos los directos Si lo son con voz Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Y esta edición Aún nos falta Este último día Pero aún así Les voy recordando Que espero que lo hayan disfrutado Bastante Y espero que Si les interesa Seguir jugándolo Recuerden que en la descripción Del video Voy a dejar Los enlaces de descarga Del creador No está patrocinado Este video Simplemente es para Apoyar al creador Y que ustedes Lo apoyen Si es que les gustaría Que este proyecto Continuara Ya definitivamente No vamos a Eliminar un boss En estos 10 días Pero voy a intentar Completar La frase Shizofor Para finalizar Estos 10 días Y bueno Hacemos corte Porque No sé Me he dado cuenta Realmente Que no hay mucha diferencia De la mejora del pico Para quitar piedra Tarda demasiado tiempo Para hacer piedra No sé si es un bug O por qué Pero es demasiado Hortante Y quita mucho tiempo Entonces voy a adelantarle A cuando tenga Muchísima más piedra Ok Esto es demasiado tedioso Así que voy a lanzar Una granada A ver si Sale piedra Va Wow Ok Es muy inútil Wow Ok Exploto de inmediato Benísimo Bueno Creo que lo voy a usar Matando monstruos Y ya se está acabando El día No Shi Me falta una O Creo que nada más Voy a hacer la Shizof Y vamos a tener que picar Otros 50 bloques Corte Los hemos completado Los 50 restantes Para la O Y nos tardaremos Muchísimo más Muchísimo más Poniendo Forge Así que la rana Voy a hacer yo Yo voy a hacer el Forge Entonces nada más Falta hacer la O Por favor Detente 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 Shizof Buenísimo Y pues prácticamente Está siendo de noche Así que yo creo que voy a dejar aquí Los 10 días Porque ya no voy a hacer Nada más No puedo dormir Y No puedo hacer nada más Aléjate 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 Ok Entonces Espero que les haya gustado chicos Me despido Yo soy Shizof Esa es la primera vez Que hacemos un tipo de series así La verdad Costó un poco de trabajo Ya que Pues es un Ni siquiera se existe en beta Simplemente está en desarrollo Este modo de juego Que se llama Terraria Craft Y pues Si les gustaría que lo continuáramos Podría hacerlo en algún directo Y después editarlo Para hacer los 100 días completos Y bueno chicos Gracias por acompañarme en este video Les dejo el juego en la descripción Nos vemos pronto El próximo domingo Con otro video Y recuerden que subo video Todos los domingos Y a veces entre semana Así que Bueno chicos Se cuidan Y nos vemos Los domingos Nos vemos Gracias.